...un plato que lleva en su pecho el color de nuestra patria, el rojo pasión de un delicioso, a veces picante, rocoto, relleno. Un plato arequipeño que de seguro ha estado en la mesa de todos los peruanos y que esta semana llegó a inscribirse en el libro de Récord Guinness. Así, ¿cómo lo hizo? ¿Qué hace ahí en el Récord Guinness? Pues Mónica Queirol y Daniel Guaro nos cuentan toda esta rica nota a continuación. Mónica Queirol y Daniel Guaro ¡Presista a probar este fogoso y emblemático manjar de sabor volcánico! Llegamos hasta la ciudad blanca, Arequipa, para descubrir qué hay detrás del apetitoso pero ardiente plato bandera peruana. Este platillo es simplemente una explosión de sabor. Su apetitosa apariencia, su incomparable aroma y su irresistible sabor hicieron del rocoto relleno un plato tan tradicional y tan peruano como el pollo a la brasa y el lomo saltado. Todo dice que es chileno, pero nosotros netamente son arequipeños y el que no come rocoto aquí no es arequipeño. Si usted es de las personas que no come rocoto relleno por miedo al picor, no puede perderse este provocativo reportaje, pues le daremos los verdaderos tips que rompen con el mito del incontrolable ardor del rocoto. Señora, ¡qué valiente! ¿Qué tal mordiscón al rocoto? ¿Eso no pica? No, es que soy arequipeño. Bueno, ahora sí vamos a hacer listo, rocoto relleno, excelente, provocativo, increíble para apagar el hambre, ¿no? Hoy, en el sexto día, descubre con nosotros los secretos del místico rocoto relleno. ¿Y qué es esto? No es un secreto que Arequipe es la cuna que vio nacer a este suculento potaje. Pero ¿sabía usted que este plato fue creado para el mismísimo diablo? Hay un señor Macías, un gran cocinero, adora a su niña, la quiere con todo el alma y la niña se le enferma y muere. Entonces, desesperado, él llama al demonio y entonces le dice, ¿qué quieres para que me devuelvas a mi pequeña? Hazme un plato delicioso y si yo siento que es delicioso, hago resucitar a tu bebé. Y el hombre hace un rocoto relleno delicioso, el diablo se queda contentísimo y la niña vuelve a estar con su papá. De la chacra a su plato, el rocoto arequipeño. Iniciamos este recorrido gastronómico conociendo el origen de este fruto. Su principal zona de cultivo en el Perú es en Oxapampa, pero los arequipeños no quisieron quedarse atrás. Nosotros también hacemos la semilla, o sea, ¿no? Y también sembramos. O sea, no es necesario que vayamos a traer de otros lugares. Giovanna González es una de las agricultoras más conocidas de Arequipa. Tiene más de 20 años en la industria y conoce el rocoto a la perfección. Uy, el rocoto, desde que yo he nacido, creo que me han dado un rocoto en vez de mi papilla. Tan común y tan productiva es la venta del rocoto en Arequipa, que Doña Gaby y Don José han impuesto un servicio adicional y gratuito para complacer aún más a sus caseros. Ustedes, cuando venden sus rocotos, les ofrecen a los clientes la limpieza gratis. Con nuestro ingrediente principal en mano, fuimos a conocer a una de las picanteras más famosas de Arequipa, para preparar por fin el tan esperado platillo. Un dato histórico de la ciudad blanca, y que usted debe saber, es que solo existen picanteras mujeres, y que ellas son las únicas que han podido lograr los más exquisitos potajes arequipeños. Y llegó la hora de la verdad, por fin vamos a descubrir cómo se prepara este exquisito plato peruano, y qué mejor que de la mano de Doña Hermenegilda. ¿Ya estamos listas? ¿Podemos preparar el plato? Claro, por supuesto, para que salga un buen rocoto, un buen, un rocoto bueno como para saborear, tiene que ser perfecto para ser un rocoto relleno. ¿Ya? El porte, el tamaño. Es súper grande. Grande, ¿por qué? Porque acá los arequipeños comemos a rocoto. ¿Ves cómo salió? Un secretito de lo antaño, para que no piquen las manos, unas gotitas de aceite a los dedos, el corazón. ¿Ves cómo salió? Lo vamos a poner en un sartén a la que vaya a zampocharla. Mira, para que no peca mucho, le vamos a echarle limón. Otro secretito. Así es, el limón, y un poco de sal. Unos 10 minutos ya quiera. ¿Con el agua ya herida? Y nuevamente, cambiando dos, tres veces. Ah, hay que cambiarle el agua y también le volvemos a poner limón. Vinagre, unas gotas de vinagre. Ahora que ya sabe el secretito, para bajarle el picor al rocoto, no se puede perder la preparación del famoso relleno. Un poco de aceite, ¿sí? ¿Viste? Y este es lomo de cerdo. Lomo de cerdo, sí. Bueno. Es así colorado, que ya está cortado. Lo echamos acá. Vamos a echarle la cebolla. ¿Viene la cebolla? Viene la cebolla. Ah, las animalitas. Claro. Arequipeñas también. Claro, pues. Y luego ya está, acá ya está ya molida. ¿Con? Sí. ¿Maní? Con maní y con galletas. Ahora, berejil picado, orégano, orégano fresco. Ya está. ¿Ya está el relleno? Sí, ya está. ¿Así de rápido? Así de rápido. Prueba, ¿eh? A ver, a ver. Hasta que veas como el saborcito, como se hizo un sabor adicipeñecísimo. Buenazo. Y si a usted ya se le hace agua la boca, no desespere más y preste atención a lo que se viene. Ahora que lo que vamos a hacer es vamos a rellenar el rocoto. Ahorita estamos gratinándolo el quesito. Gratinando. Estamos gratinándolo el quesito. Mira, ¿eh? Cómo sale. Uy, usted no se quema, doña. No, no, ya te quema. ¿Se da cuenta? No tienes callo tanto, soy de trabajo. ¿Verdad? No tiene nada. No tengo ni callito, gracias. Ahora tenemos acá el huevito que le vamos a rellenar con el acechuna. Gracias. Sí, sacándolo su pepita. Lo rellenamos. Uy, qué rico se ve eso. La cuchara bien rellenadito que esté. Mire cómo se ve todo. Se huele la carne, se ve las cebollitas, se ve las pasas. Brilla, ese relleno brilla. ¿Ve? Brilla. Su quesito encima, mire, su queso. ¿Se da cuenta? Luego, su famoso sombrero. Ella es doña Hermenegilda. Y el don que tiene en las manos y esa exquisita sazón que ha desarrollado desde los 13 años, no han parado hasta escuelear al mismísimo Gastón Acurio. ¿Usted es de la escuela de Gastón Acurio o usted le enseñó a Gastón Acurio? Ambos. Como él mismo dice que él, según su, ¿no? Nosotros hemos llevado a Lima para que nos enseñe. También, muchos también aprenden a la lección de Gastón. Desde niña, trabajó en los restaurantes más prestigiosos de Lima y de Arequipa, hasta que pudo cumplir su más anhelado sueño. Y empezó con un local chiquito y ahora ya tiene dos. Así es, gracias a Dios digo yo y gracias a los hijos también. Sin embargo, así como doña Hermenegilda, hay más picanteras que también salen adelante bajo el sustento de vender el tradicional rocoto relleno. Ya estamos en el Mercado San Camilo, otro point, donde se come el más rico rocoto relleno aquí en Arequipa. Doña Elvita, ¿cómo está? ¿Qué tal el negocio? Bien, señorita, por ahora pues aumenta, sube, ¿no? Por estas fechas, ya que estamos cerca de Navidad. ¿No le gusta comer al arequipeño y a los turistas también? ¿Con bastante relleno, bastante queso? Por supuesto, eso es lo que más buscan, ¿no? Que el rocoto esté bien preparado, que tenga su relleno bien, como debe de ser. El Mercado de San Camilo es el lugar preferido de muchos para dar una parada y disfrutar del plato arequipeño más ardiente. La calidez de la gente y el amor a su querido rocoto relleno nos llevó a unirse para romper el récord más grande del mundo con este representativo plato. Meta que fue cumplida gracias a la Municipalidad Provincial de Arequipa y a la Universidad San Ignacio de Loyola. Son más de 10 horas ininterrumpidas las que estas personas vienen preparando el plato de rocoto relleno más grande del mundo. Y si usted no se animaba a probarlo por miedo al picor, al sexto día le presentó en exclusiva los secretos mejor guardados para que deje de reemplazar el rocoto por tomate y se anime a preparar el verdadero rocoto relleno a la arequipeña, pero de marca Perú. Este fue el rocoto relleno, otro de nuestros platos bandera de sabor volcánico, que enorgullece a más de un peruano y que el día de hoy quedó escrito en la historia del mundo. Bendito sea el rocoto relleno y bien picante, caramba, y ahí está inscrito en los récord Guinness, pero no solamente por grande, sino por delicioso. Bonita reportaje, no sabía que esta labor era solo para mujeres picanteras nomás, a y estom.